Las autoridades policiales capturaron a un individuo que prendió fuego a su residencia porque su compañera sentimental le manifestó que no quería estar más a su lado. El hecho reprochable ocurrió en el barrio Veneceres del Vallo, al sur de esta ciudad. Leonardo Tomás Padilla Bastidas aparentemente se encerró en la casa ubicada en la calle 45, número 4A, y le pidió a su esposa que existiera de la idea de no vivir más con él. Luego se produjo una discusión entre la pareja y el hombre de 25 años cumplió con lo prometido e incineró su hogar con los enceres que allí se encontraban. La policía rápidamente fue alertada por los moradores de la zona y los uniformados arribaron hasta el domicilio y procedieron a detener al pirómano por el delito de daño en bien ajeno. La emergencia fue controlada por los bomberos de la ciudad. Según se conoció, se afectó el colchón, el cielo raso, las paredes, sillas, una mesa de comedor, la nevera y elementos de cocina. Mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez. Estoy aspirando al Consejo de Valle del Parque. Estamos aquí en el mercado campesino desde el año 1990 trayendo los mejores productos del campo hasta su mesa fresco. Como podemos ver, como podemos ver en nuestro plan de trabajo, tenemos un plan que se llama emprendimiento, donde cada quien puede tener su propio negocio. Así como yo estoy aquí, de hace tiempo estamos muchos los que están acá en el mercado campesino, donde vienen los mejores productos de Salacrepo, Azucarbuena, Sabanita, La Onda, El Cairo. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valle del Parque. Marca Partido Verde número 15.